Hoy me dices que ya no me quieres, que está decidida Que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Me moriré de dolor, querida mía Hoy te pido que no te me vayas mientras tenga vida Yo en mi lecho de muerte concéreme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas dejes dormido Que me de de tu dulce veneno tan solo te pido Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que moriré en tus labios para mí si tienes un sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno En el hielo DJ Chris 85 Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado y nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que moriré en tus labios para mi si tiene sentido Veneno, dulce veneno Tú me mataste amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno Veneno No, 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 no , no Joo Veneno no, 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 no , no, 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 no